Y ahora tiene la palabra el diputado Federico Samarvide. ¿Lo dije bien? Perfecto, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. En primer lugar, celebro la reunión. Lo que sugiero sí es un cambio de metodología futuro y recojo el guante que nos hizo el ministro recién respecto a la posibilidad de que seamos una generación en el Congreso que pueda establecer políticas de Estado en materia de desarrollo sustentable en el país, pero para eso necesitamos el tiempo y el espacio para hacerlo. La verdad es que son tan pocos los minutos que tenemos que va a ser difícil establecer una base, pero confío en que a futuro esto lo podemos modificar. Y quiero dejar clara la voluntad de nuestro bloque de la Unión Cídrica Radical para trabajar en temas de desarrollo sustentable. La primera pregunta que tengo es referente a la crisis cídrica, soy diputado por la provincia de Mendoza. Nosotros, el ministro, hizo alusión al comienzo de la exposición, al retroceso de glaciares que tiene la cordillera, pero además hay que sumar la permanente falta de nieve que estamos teniendo en los últimos años, con lo cual complica la situación de los oasis productivos desde Neuquén hacia el norte, lo dijo recién la diputada Fregonesse. Hemos presentado un proyecto de ley con el apoyo de muchos diputados nacionales, entre ellos diputados del hoy oficialismo de la provincia de Mendoza, referente a la posibilidad de incorporar la crisis hídrica de las provincias cordilleras como causal de emergencia agropecuaria. Recordemos que en la provincia de Mendoza el 3% del territorio son oasis, el resto estamos en lo que llamamos secano, que son ecosistemas semidesérticos, en ese 3% del territorio desarrollamos nuestra actividad agropecuaria, la industria y las ciudades. Así que no nos sobra una sola gota de agua, tenemos una situación que es, créanme, catastrófica. Y recién el diputado Berongaray hizo alusión a la situación del río Atuel. Escucharemos al ministro respecto a este tema, pero déjenme decirles como mendocino que no es razonable pedirle al desierto que entregue agua. La situación del oeste pampeano, de los pueblos de Santa Isabel, de Agarro del Águila, es en primer lugar responsabilidad del gobierno de la provincia de La Pampa. Ayer la atravesé en auto, de hecho, todo el este y el norte pampeano pertenece a la zona geográfica de La Pampa Húmeda y el problema suele ser la sobrante agua más que la falta. Así que no es responsabilidad de Mendoza si el gobierno de La Pampa durante décadas apostó toda su estrategia de desarrollo de infraestructura hacia el norte y hacia el este. Aclarado este punto, quiero mencionar el tema de la ley de bosque que han hecho alusión varios diputados. La diferencia entre la intención y el hecho es el presupuesto. Entonces la pregunta es, ya que el presupuesto todavía no ha sido elevado del Congreso Nacional, saber justamente el monto que se le va a asignar la partida presupuestaria, cuánto representa esto como porcentaje del presupuesto nacional, ver cómo avanzamos en el grado de cumplimiento de la ley de bosque nativo. Greenpeace denunció, en base a un relevamiento hecho vía satelital, que hemos tenido en un mes del 15 de marzo al 15 de abril, un desmonte de 6.565 hectáreas, eso equivale a 211 hectáreas por día, y la pregunta es si esto no va en contra de lo dispuesto en la ley de protección de bosque nativo, y si fuese así, si el ministerio va a hacer la denuncia correspondiente. Por último, para no hacer abuso del tiempo, y para que vean que tenemos una buena disposición de colaborar, insisto, en la construcción de políticas de Estado, el diputado Fagioli recién hizo mención a un proyecto de ley de fortalecimiento de cinturones verdes, quiero aclarar que vengo de una familia de productores hortícolas, plantada a mozajos, yo mismo lo he hecho en reiteradas temporadas, hemos tenido puestos comerciales de nexo, verdurerías, así que entiendo bastante la situación, y me ofrezco a colaborar porque creo que puede ser un punto útil, ojalá que veamos la misma disposición del oficialismo para trabajar en algunos proyectos legislativos que hemos presentado, y que insisto, pueden ser un puntapié inicial para establecer políticas de desarrollo sustentable en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado.